No, es que yo también fui bachiller militar. Yo soy bachiller militar modelo de 1985, general José María Cabal, para que vean, ¿qué, qué, qué? Uh, sí, tengo 52 y... Pero puja... ¿Sí, eh? Por eso sale así, a la gente le gusta que la jodan, pero no que lo jodan. Por ejemplo, las esposas lo joden a uno, ¿cierto, señores? Las esposas lo joden a uno, no le dice a la señora, mi amor, estoy, ¿cómo me queda el uniforme? Me siento como gordo. ¿Qué le dice la mujer de un militar a uno? Amor, te voy a decir algo. Dicen que más de 6 centímetros de grasa son capaces de detener una 9 milímetros. Y eso quiere decir que tú estás blindado, papi. ¿Quiere joderle la vida a su mujer? ¿Quiere joderle la vida a su mujer? Hagan esto. Miren, yo a mi señora le hago... Llego así con esa mirada libidinosa, eso que ellas le dicen a uno, ay, ¿qué? Váyasele así de frente, así. Y cuando la tenga así bien cerca que ella esté, así como torciendo el ojo que ya va a ser con la pata así, usted le dice, ¿te está jaliendo bigote? La mató. La mató. Y el día que ella se levante jodiendo, ustedes de lejos solo le hacen... Porque nos encanta joder la vida. Nos encanta joder la vida. ¿Ustedes se imaginan que la vida fuese como un noticiero? No así normal, sino que fuese como un noticiero. ¿Han visto a los periodistas de los noticieros? Los periodistas deportivos son los únicos en el planeta que preguntan y se responden. Sacan a un jugador que sale mamado. Mamado. Bueno, ya que estamos con el jugador número 10 y en el campo nosotros tuvimos... Creo que usted va a estar dándonos la razón a todos nosotros porque es que cuando ustedes entraron en el partido, al principio prácticamente ustedes estaban jugando completamente mal. El equipo los tenía completamente avasallados por el andar y el derecho no entraba nadie. El andar y el izquierdo estaba completamente perdido. A los 40 minutos ustedes iban perdiendo el partido. Si no es porque hacen los cambios y los cambios son los que dan resultados. Usted entra, cambia por la derecha, hace el centro, el partido se empata y faltando un minuto ganaron. Creo que usted está de acuerdo con nosotros. De ahí nace la palabra costeña. Ajá. ¿Se imaginan la vida de un noticiero narrando como si fuese un ciclismo? La llegada de los camiones de bomberos, de los carros de bomberos a un incendio. ¡Atención, señoras y señores, que esto vienen los carros de bomberos! La máquina número 15 llegando por la entrada derecha. La máquina número 8. El incendio viene completo. Ya estamos sobre el octavo piso. Ya llega el octavo piso a la llama. ¡Esto está que arde! Y se viene. Ahí viene por la derecha. Pasa la máquina de bomberos. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene la 8. Se viene la 8. Se viene la 8. ¡Pum! ¡Corran! ¡Entrevístenle al chofer! ¿Qué van a hacer después de esto? Conseguirle freno al camión, parce, porque si no, no. Sacando los heridos de allá arriba. ¡Busque al herido! Sacando la herida cargada por el bombero. Y aquí estamos con la herida. ¡Goga! 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 ¡Entrevístenle a Goga! ¡Mino mal que venía por la derecha para que no le pasara esto! ¿Qué piensas de lo ocurrido? Y la pobre herida toda atinada, toda quemada. Aprovecho la oportunidad que me brinda caracol para dar un saludo a mi papá y a mi mamá en Sotamarchand. A la gente de Don Gedeondo que hizo posible que viniéramos gracias a la arepita boyacense que nos dio fortaleza para poder bajar estos ocho pisos. A mi tía, la dueña de la pipa de gas que se la quedaremos debiendo. Que la vida fuese eso. Una mamadera de gallo. Jodan la vida. Disfruten la vida. Miren, uno... ¿Cuáles son las tres edades sexuales del hombre? No de la mujer. Las edades sexuales del hombre. Pagando, sin pagar y aunque pague. Así que disfruten, porque hay más tiempo que vida. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!